Vista a cierta distancia aparece la Nikon D300, en cambio si nos acercamos lo suficiente y vemos la descripción FX, podría parecer que estamos con la Nikon D300, ni una cosa ni la otra, más bien una mezcla, en definitiva la nueva Nikon D700 que se presentó hace menos de un par de semanas, circulan a estas alturas muy pocos modelos por Europa en Qsavesd.com, hemos conseguido secuestrar uno durante unas cuantas horas para descubrir cuáles son las novedades que aporta a la gama de formato completo de Nikon. Como puede apreciarse el diseño de la cámara es bastante similar al que podemos ver en la Nikon D300, aunque también es cierto que se han cogido algunas detalles, algunas características de la Nikon D300, de hecho es un poquito más pesado, un poquito más grande que la Nikon D300, nos encontramos con detalles que vemos en los dos modelos profesionales de Nikon, como la impresionante pantalla de 3 pulgadas y más de 900.000 píxeles, que da una calidad realmente excelente, es la misma que utiliza la Nikon D300, la Nikon D300 y también la Sony A700, y cuya calidad se puede apreciar sobre todo al trabajar con el Live View. Otro detalle que se ha tomado de la Nikon D300 es el visor, aunque en este caso la cobertura es solo del 95%, eso sí, su tamaño y su luminosidad son realmente espectaculares. Por citar algún detalle más de la construcción de este modelo profesional de Nikon, la empuñadura nos parece un poco pequeña, o al menos una ergonomía no tan bien conseguida como la Nikon D300, y nos preocupa un poco la nueva tapa de la tarjeta Compact Plus, incorpora como la Nikon D300 una sola ránula para Compact Plus, pero ha desaparecido el sistema de seguridad de apertura, con lo cual no sabemos si la estanquedad de la cámara, si su resistencia al agua y al polvo, va a ser igual que ocurre en los otros modelos de Nikon. Más en el contundente diseño, la clave, el pilar fundamental de esta Nikon D700 reside en su interior, concretamente en el sensor CEMOS de 24 x 36 mm y 12 millones de píxeles. Es, como decíamos, la segunda reflex digital de Nikon del sistema FX, es decir, del sistema de formato completo, y según las especificaciones oficiales incorpora el mismo captor, exactamente el mismo que la Nikon D300. Cuenta, por tanto, con unos ajustes de sensibilidad que van de 200 a 6400 ISO calibrados y con forzados desde 100 hasta 25600 ISO. Cabe esperar, por tanto, los mismos buenos resultados que hemos visto en la Nikon D300 respecto al rendimiento, a altas sensibilidades y al rango dinámico. La Nikon D700 es capaz de disparar 5 fotogramas por segundo, 8 fotogramas por segundo, si estamos trabajando con la empuñadura opcional de la cámara. Como decíamos, es una especie de hermana pequeña de la D300, mezcla de prestaciones de la D300, pero con un sensor de formato completo, así que no es de extrañar que muchas de las prestaciones que hemos visto en estas cámaras se reproduzcan aquí, por ejemplo, el sistema de enfoque de 51 puntos. Aún así, si indagamos en los menús de la cámara, nos encontramos con novedades, algunas tan interesantes como el sistema de limpieza del sensor. No es la primera cámara de Nikon que lleva un sistema de limpieza, pero sí es la primera cámara full frame de Nikon que aporta este sistema. De hecho, la Nikon D300, una cámara superior presentada hace unos meses, no lo llevaba. Vamos a destacar otras dos novedades, el sistema de navegación por los menús y de información. Pulsando el botón Info, tenemos en la pantalla una completa información de todos los ajustes con los que estamos trabajando y pulsando una vez más podemos configurar algunos parámetros de la cámara. Otra novedad interesante es que si activamos el modo de disparo en Live View, tenemos el mismo sistema de enfoque bien por contraste, un poco lento, pensado más para trabajar en tipo de que para trabajar a pulso y el sistema normal de levantamiento de espejo, pero como decíamos, la novedad es que ahora podemos activar también lo que Nikon llama horizonte virtual, es decir, un indicador que nos informa si la cámara está colocada recta o si tiene alguna inclinación. Formato completo, pero en un modelo más pequeño, más ligero y sobre todo más asequible que la Nikon D300. Concretamente la Nikon D700 llegará al mercado a finales de julio, principios de agosto, por un precio que, hablando del cuerpo, rondará los 2.600 euros. Y ahora aprovechando que hemos desempolvado nuestro viejo, pero muy sobrio, 35mm f2, andamos un poquito justo de ópticas de formato completo de Nikon, la verdad, vamos a aprovechar las horas que nos quedan de la cámara para disfrutar de la que por ahora es una de las novedades profesionales más interesantes de este verano. Gracias.